¿Qué es lo que te atrajo de este proyecto? Bueno, me imagino que miles de cosas. Este proyecto me atrajo principalmente la emoción de la primera película, porque yo soy un gran admirador de la primera película, yo la vi cuando tenía 13 años y me impactó mucho. Y segundo, Erickson Korn, nuestro director, él quería realmente llevar a esta película a otro nivel y mantener el espíritu de rebelión y el espíritu subversivo de la película, de la primera, y llevarlo y adaptarlo a los tiempos que vivimos ahora, y eso me pareció muy interesante.